Diccionario. Arroba diccionario. El término, vaciando, se refiere, en un sentido general, al proceso de eliminar el contenido de un objeto, espacio o recipiente, dejándolo vacío. Esta acción puede aplicarse en diversos contextos, como el vaciado de un tanque, un contenedor o una habitación, donde se retira todo lo que hay dentro. Vaciando, también puede usarse de manera figurativa para describir situaciones en las que se quita el contenido emocional o intelectual de algo, como un discurso o una idea, sugiriendo una pérdida de sustancia o significado. En resumen, vaciando, implica una acción activa de despojar algo de su contenido.